¿Qué es la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social? ¿Qué es la parte social? ¿Qué es la parte social y la parte social? conocen, ya en los primeros años no les gustaba mucho este tema del control, después hay un trabajo que se realiza en conjunto. Los servicios también hacen sus propios controles de calidad y nosotros cotejamos con nuestros análisis. En este momento, acá traje unas fotitos de, esta es la planta de Rosario, planta de tratamiento de arsénico de Yacañaz, una planta de homocidio inversa. Aparte entonces de tomar muestras en los domicilios, también tomamos muestras en la salida de las plantas. En este momento hay, en toda la provincia de Santa Fe, 186 plantas de agua, de las cuales son 141, casi 150 de homocidio inversa, la mayoría de estas plantas de homocidio inversa, si no todas, el 99% se han instalado para resolver el tema de arsénico, eliminar el arsénico del agua. También muestramos las plantas de desagües locales, acá tenemos la planta de Carcarañá, acá cerquita, cerca del parque Sarmiento, pero vuelvo a tener que ir a Carcarañá. Y esta es la situación actual de los servicios, los prestadores de agua, pueden ser comunas, cooperativas, municipios y ASA, hay 405 servicios, la cobertura de agua en la provincia es muy buena, es muy alta, es del 99%. Y esta es la distribución en cuanto a población. Fíjense que ASA, a pesar de que tiene 20 servicios, es la que provee agua a más del 60% de la población de los santafesinos, que es una empresa del Estado, Aguas Santafesinas. Y en segundo lugar están las cooperativas que hacen una labor muy importante en la prestación de servicios de agua que acá Alberto creo que luego les va a comentar. El movimiento cooperativo es muy importante en el sector agua. Bueno, en cuanto a la calidad del agua, el 48% del agua que reciben los santafesinos es de origen superficial, proveniente del sistema del río Paraná, y el agua de origen superficial no tiene problemas de acélico. Es un agua de buena calidad, se trata de forma convencional, se clarifica y es un agua que no tiene mayores problemáticas en calidad, en calidad química. Y el 44% de la población recibe agua de fuertes subterráneas. Y en este mapita vemos un poco cuál es la problemática de la calidad de las aguas subterráneas. Zonas con arsénico y flúor, en el sur provincial, toda la zona oeste, esta que está en verdecita, verdecita, más oscura, hay presencia de sales y arsénico en las aguas subterráneas. O sea que la problemática del arsénico abarca una importante superficie de nuestra provincia. Bueno, esto para describir un poco qué pasa con el saneamiento, hay 104 plantas de tratamiento de fuertes cloacales en la provincia, esta justamente es la de Carcaneño. De esta cobertura de red cloacal, solo el 25% se tratan plantas de tratamiento, porque la ciudad de Rosario y Santa Fe, que son las que tienen más habitantes, vuelcan a Río Paraná, Sintra también. Bueno, y ahora vamos al tema por el cual acá me convocaron, el arsénico en agua. Y yo lo quiero, me puse este título de enfoque de riesgo, porque es el enfoque que hemos adoptado en el organismo desde la hora cero que tuvimos que enfrentar hace 20 años, o casi 20 años, esto de hacer que los servicios cumplan con la normativa de arsénico en agua. Brevemente, para los que no están en tema, el arsénico, se encuentra en las aguas subterráneas como arsénito y arséniato, se absorbe principalmente por vía digestiva, por vía dérmica no se absorbe prácticamente, por eso cuando uno dice si me baño con un agua que tiene arsénico no pasa nada, de eso hay que tenerlo claro, se absorbe por vía digestiva, respiratoria también, pero no en nuestro caso, nosotros no tenemos arsénico en el ambiente, en el aire. En la provincia de Santa Fe el problema del arsénico viene con el agua. La distribución se distribuye, el arsénico se distribuye en todo el organismo, pasa a placenta, por eso los últimos estudios que hay de toxicología del arsénico se enfocan en cómo es de tóxico en el embrión, en el feto. No a glándulas mamarias, o sea, no se encuentra en la leche, no se encuentra en la leche de vaca tampoco, porque no atraviesa, no pasa a glándulas mamarias. O sea, sufre en el organismo un metabolismo de reducción y ventilación y la forma de eliminación son por piel y fanera, o sea, cabello y uñas, donde se acumula el arsénico, por eso habrán escuchado que se hace un análisis en cabello, en uñas, para ver si una persona está expuesta al arsénico, y en orina principalmente. También se puede hacer un análisis de orina, pero la orina, como en dos o tres días se elimina el arsénico del organismo, es un indicador de exposición reciente. En cambio, los análisis que se hacen en piel y uñas indican una exposición prolongada o más anterior al arsénico. Yo, si resulta medio pesado esto del tema técnico tóxico, vamos pasando. Yo no sé qué más o menos regalo de... Va muy bien, me parece. Me parece que va bien. Me quiero aburrir. ¿Y qué pasa con el arsénico en el organismo? ¿Por qué esto objecó el arsénico? Porque se une a grupos de las proteínas, altera sistemas enzimáticos y altera principalmente sistemas de reparación del DNA, de nuestro material genético. Y ahí viene, digamos, sus propiedades, sus propiedades feas, digamos, que es cancerígeno. Para el ser humano, el arsénico es un cancerígeno comprobado. Está clasificado por el ARG en el grupo 1, o sea, cancerígeno para el ser humano. Y acá también tenemos un temita. El arsénico es un tóxico muy particular. Yo me he cansado de leer durante 20 años sobre el arsénico, porque ha sido mi función en el organismo desde que empecé a trabajar, mi gerente le dijo, vos te vas a ocupar del arsénico, todo lo nuevo lo tenés que leer, todo, Alberto lo conoció, nuestro gerente es muy exigente, todo lo nuevo que salga en el mundo vos lo tenés que tener, lo tenés que leer. Bueno, yo creo que me he cansado de leer papers, trabajos, de investigaciones, y estamos siempre medio parecidos en cuanto al conocimiento científico. ¿Qué pasa? El arsénico tiene esta particularidad. Todos los tóxicos se estudian por experimentación en animales. Entonces se inyectan dosis de tóxicos en animales, y eso después se replica en el hombre, en ratos de laboratorio, en animales de laboratorio. El arsénico en animales no produce la patología que produce en el hombre. No se puede reproducir ningún experimento en animales que reproduzca lo que se hace en el hombre. Entonces, por eso, es toda una incertidumbre que hay en relación a los efectos del arsénico en bajas dosis. Los únicos estudios que se pueden hacer son en humanos. Yo no lo voy a dar, arsénico a un humano, a alguno no creo que nadie se preste. Entonces se hacen estudios epidemiológicos. Se estudian poblaciones que han estado expuestas al arsénico durante tantos años y a distintos niveles. La mayoría de estos estudios epidemiológicos se han hecho en China, en Bangladesh, y en China también en India, y son condiciones de exposición, y las condiciones, digamos, de alimentación, las condiciones culturales, genéticas, de esa población, muy diferentes a la nuestra. Entonces, extrapolar esos resultados de nuestra población siempre se ha discutido. Se ha discutido acá, se ha discutido en Estados Unidos, mucho también. Y entonces tenemos una zona gris, digamos, a bajas concentraciones del arsénico, que no se sabe bien cuál es el nivel de arsénico. Y eso es como que... Por otro lado, no se conoce bien cuál es el mecanismo de genotoxicidad del arsénico. O sea, cómo el arsénico en la célula promove que esa célula se transforma en una célula cancerosa. Es un mecanismo que todavía no se ha dilucidado completamente. Bueno, como decía Esteban, en el año 1913, que es uno de los primeros lugares en el mundo donde se describe el hidroarsensismo crónico regional endémico, es en Córdoba, el doctor Goyerechea, y lo llamó enfermedad de Belville, porque justamente él lo observaba en sus pacientes que se ven en Belville, que hay en Córdoba, en ciertas áreas de Córdoba, hay niveles de arsénico en agua altísimos, mucho más altos que acá en la provincia de Santa Fe. Después otro médico que aportó mucho a la descripción del hidroarsenicismo crónico regional endémico fue el doctor Tello, en el año 50, y él definió el cuadro clínico del hidroarsenicismo crónico regional endémico argentino, porque Tello estudió el hidroarsenicismo en distintas partes del mundo, y él plantea que es diferente el cuadro patológico que se da en Argentina al que se da en México, al que se da en Chile, y al que se da en China, que tiene características que los diferencian. En Argentina, el cuadro de Acre, el hidroarsenicismo, sobre todo, presenta hiperkeratosis palmar y plantar, que son como unas barunguitas que se dan en las palmas de las manos de los pies, que pueden luego dar cáncer de piel, no evolucionar. Nodermia, que son las manchas oscuras y que se han observado en otras partes del mundo, en Argentina casi no se observa, en el Acre, hiperhidrosis, bueno, epiteriomas, epiteriomas sí, epiteriomas son cáncer de piel, tumores de piel, y esto sí se ha observado, él lo respira en un 40% de sus pacientes. Tello, más o menos, diagnosticó y estudió más de 250 personas con Acre en Córdoba, que tiene un fundamento importante. Pero en ese momento, lo que se estudiaba, era el cuadro clínico, nunca se estudiaba qué pasó con esa persona, qué agua tomó, dónde vivió, si era fumador, qué otros factores de riesgo. Entonces, había en Argentina muchos datos clínicos del Acre, pero muy pocos datos, ninguno prácticamente, epiteriológico. Yo tengo una estadística de qué hizo esa persona para llegar a esa patología. Bueno, acá en este mapita se muestra, está medio decolorido, estas áreas que eran rosas, son áreas con arsénico en aguas subterráneas, pero de origen natural, no antropológico. Entonces, tenemos Argentina, tenemos un lindo manchón, norte de Chile, acá del oeste de Estados Unidos, acá tenemos parte de la isla, West Bengal, Taiwán, la mayoría de los estudios epidemiológicos provienen de acá, de Taiwán. Bueno, ese es otro tema que hay que tener muy claro, muy claro, muy claro. Yo una vez, en un congreso, dije contaminación por arsénico y vino alguien que sabía mucho y me dijo, no hay que decir contaminación porque el arsénico no es un contaminante, es un compuesto que está en la corteza terrestre, no es un contaminante. Está como el hierro, como otros compuestos de la corteza propio de los suelos, solo que en algunos lugares geográficos está más geodisponible. Esa palabra que la aprendí de este estudio muy interesante, muy interesante que hizo el Servicio Ecológico Minero Argentino en el 2008, donde estudia la geodisponibilidad del arsénico en la Argentina. ¿Qué quiere decir que está geodisponible? Bueno, está unido a otros compuestos, está de manera tal que puede movilizarse al agua. ¿Cómo se encuentra? Porque están vidrios volcánicos que el agua subterránea puede ir disolviendo, o por la actividad geotérmica, la forma en que el arsénico se encuentra en los suelos que hacen que la disponibilidad sea mayor o menor. ¿Cómo puede transportarse al agua o no? Y vamos a ver, vamos a analizar, esto era verde en lo original, toda esta zona así, no sé si le venía el color, que es uno A, uno B, verde, sería solo, solo la zona en toda la Argentina donde la geodisponibilidad del arsénico baja. En esta región amarilla, que es donde estamos nosotros, que es la llanura chaco-pampeana, el arsénico se encuentra vinculado, asociado en los suelos, al flúor y al vanadio. Y tiene una geodisponibilidad de media alta, en la región de la puna, el arsénico se encuentra más vinculado a minerales que se forman con sulfuros, y mucho más alto, muchos más altos niveles se observan que en la llanura chaco-pampeana, y en la zona patagónica, puede haber también, hay una geodisponibilidad de arsénico, digamos, más baja que en la llanura chaco-pampeana, pero también se encuentra, se encuentra en los suelos y se encuentra en las aguas. También depende del balance hídrico, del régimen de lluvias, si lo vamos a encontrar o no en las aguas subterráneas. Se estima en la Argentina que 2,5 millones de habitantes viven en zonas con aguas arsenicales si tomo el valor de 50 microgramos por litro como agua arsenical por encima de 50 microgramos por litro, que corresponde al 7% de la población del país. O sea, un tema para la Argentina en todo su conjunto, que nos abarca, abarca una buena cantidad de provincias. Y si tomáramos el nuevo límite de arsénico que anda dando vuelta, que se está tratando de instalar, a través del Código Alimentario Argentino de 10 microgramos por litro, serían unos 4 millones de habitantes que estarían viviendo en zonas con esos valores de arsénico en aguas subterráneas. Bueno, y acá puse un hombrecito pensando en esta cuestión de los riesgos. Y esto éramos nosotros cuando empezamos a trabajar en el ente hace 20 años atrás y teníamos que exigirle a los servicios, cuando se inicia el ente regulador, la norma de arsénico anterior estaba en 100 microgramos por litro, la mayoría de litros. Y los servicios daban agua con 100 o más, los servicios de agua, y estaban todos muy tranquilos. Nadie se preocupaba demasiado por el tema, y si uno hablaba, iba y le decía, la norma en el año 95 bajó a 50 microgramos por litro. Y tenían 3 años para adaptarse a eso. Y ellos decían, no, acá hace años que tomamos este agua y la gente no le pasa nada, y a gente no hay. Y bueno, también nosotros empezamos un poco a dudar y decíamos, bueno, ¿qué está pasando acá? Hablamos con... Fuimos a los centros de dermatología en Rosario, desde el hospital Carrasco, en Santa Fe, otro hospital, porque había en los puertos, Alberto... Y Turraste. Y Turraste. Entonces hablamos con los dermatólogos, y no sé, no, que... Sí, algunos casos de ACRE habían detectado, pero nunca eran autóctonos de Santa Fe, venían de Santiago del Estero, venían de Córdoba. Y entonces, en ese momento, se comenzaron a hacer gestiones con la Organización Panamericana de la Salud para hacer un estudio epidemiológico. Nosotros queríamos saber si había ACRE, si no había ACRE, si se observaban efectos, contratar médicos, contratar epidemiólogos, y después de varios años logramos, logramos ese objetivo, que justamente tiene que ver con la evaluación del riesgo, que es la etapa, digamos, la primera etapa en un análisis de riesgo, primero es evaluar el riesgo, es evaluar qué población expuesta verdaderamente tengo a los diferentes niveles de arsénico, qué población expuesta había en la provincia, qué efectos se observaban en salud. Nosotros buscamos en su momento, el objetivo que se planteó era estudiar si había ACRE o había algún efecto a partir de 50 para arriba, que era nuestra norma de calidad de agua. y determinar el nivel de riesgo. Es decir, en tantas poblaciones expuestas a tal nivel de arsénico, se observan o no se observan efectos. Y estudiar un poco el tema de arsénico en alimentos, en su momento no conseguimos nada, no había estudios, ahora en los últimos años se ha enfocado mucho en el arsénico en alimentos, también es muy importante porque no había el ingreso importante. todas estas actividades que las podemos englobar dentro de la evaluación de riesgo hay que sumarle luego a factores tecnológicos, técnico-económicos, de sostenibilidad, todos estos factores que estuvo antes nombrando a Esteban para lo que se denomina el manejo del riesgo. Decir, bueno, yo ya sé qué pasa todo esto, pero qué puedo hacer verdaderamente, qué es factible, en qué plazos, cómo se resuelve después el tema. Y bueno, en el año 2000, en los años 2000 a 2002, o sea, durante dos años, se logró hacer un estudio epidemiológico, que yo se lo voy a comentar en medio rápido porque es extenso, que estuvo coordinado por un epidemiólogo de la Organización Panamericana de la Salud, que es chileno, el doctor Germán Pobaray, y el objetivo era evaluar la exposición en el arsénico en toda la provincia y la ocurrencia de efectos adversos. Este estudio se diseñó en tres componentes, un mapa de riesgo, el mapa de riesgo lo que me indica es la exposición, es decir, en tales áreas geográficas vive tanta gente y durante tantos años estuvo puesta potencialmente a tal nivel de arsénico. Un estudio de prevalencia que es un estudio hecho en terreno muy interesante, muy interesante, la verdad que fue algo único, creo que es el único que hay en Argentina en este estudio de prevalencia, o sea, si salía a terreno, ahora les voy a comentar, seleccionaron algunas localidades que Carcarañá fue parte de ese estudio, no sé si gente de acá de Carcarañá tiene recuerdo en el año 2000 fue una de las localidades seleccionadas, donde se trataba justamente de encontrar, de determinar si había hidroarsenicismo casos de acre en esas localidades y un tercer estudio donde se hizo una evaluación estadística, esto sí, un estudio de gabinete, con datos de mortalidad por cánceres que se asocian al arsénico, se contrastaba con un nivel de exposición. Bueno, se logró realizar, elaborar el mapa de riesgo donde se muestra la población, se identifica la cantidad de población que estaba, que vivía, digamos, o que había estado expuesta durante un lapso de 10 años, se tomó en su momento más o menos, de concentración histórica menores a 50, entre 50 y 100, está más clarito acá en el medio, y mayores a 100, se identificó qué cantidad de población por encima de 100 microgramos por litro en su momento, o sea, en el año 2000, había 230.000 personas, más o menos. Todos estos estudios tienen que ver con habitantes, digamos, con el agua que reciben a través de los servicios centralizados de agua. Nunca estudiamos población dispersa, población rural, sino poblaciones que reciben, porque nosotros teníamos los datos, o podíamos mostrar o tener datos de calidad de agua de los servicios centralizados. En el estudio de prevalencia, como yo les decía, se seleccionaron 11 localidades que acá están marcadas, y esas 11 localidades estaban estratificadas de acuerdo a sus niveles de arsénico, y un grupo de trabajadores sociales, estadísticos y médicos dermatólogos sobre una base de un muestreo representativo de cada localidad, se citaba, se seleccionaba por manzana las viviendas que debían visitarse, hacerse una encuesta clínica, epidemiológica a toda la familia, y un examen dermatológico, un examen clínico, se los citaba a la gente a los servicios de salud de cada localidad, y se hacía un examen dermatológico, y se detectaron casos, una consultita porque estábamos en el tema y estoy acá como representante de la escuela agrotécnica, estos chicos estuvieron con Margarita haciendo el estudio del agua, su potencial del río, pero a la vez vivo en el pueblo de Arlado, San Jerónimo Sur, Arlado Rodán, y bueno, por esas cosas la vida ingresía en la cooperativa de obras y servicios públicos del pueblo hace unos meses, y en una de las primeras reuniones vi una clasificación de un res que recién llegaba y que yo estaba muy contento, porque hablaba de una clasificación de 1 a 6 del agua de las distintas cooperativas, ¿sí? Sí, una resolución nueva. Una resolución nueva, donde por ejemplo San Jerónimo, bueno, 1 y 2 eran aguas buenas, 3 y 4 regulares, 5 y 6 aguas, de peligrosidad, digamos, vamos a ponerla así. Por ejemplo, San Jerónimo estaba en agua 1, por eso se estaban contentos, en clasificación 1. Carcaraña 6, y en Roldán, por ejemplo, 2, 3 y 6. Yo lo que te quiero preguntar es... ¿Cómo Carcaraña 6? Carcaraña 6, en 6, cosa que no... Y Carcaraña 6, pero con tantas... Ah, bueno. En la categoría. Lo que yo te pregunto es del arsénico, ¿qué es lo que ustedes saben? ¿Por qué dentro de un mismo pueblo hay distintas bocas? Por ejemplo, Roldán, ¿por qué tiene una boca 2, una 3? ¿Por qué el arsénico? ¿Puede ser que haya movilidad o cambios de una boca a la otra? Terriblemente. Sí, tiene una cosa llamativa que a veces, bueno, ni lo puedo creer. Yo voy al servicio y me dice, tal pozo tiene 40 y el otro de al lado tiene 80. Pero no puede ser. Depende de la profundidad. Y en el mismo pozo. Y en el mismo pozo puede haber variabilidad. Yo tanto en el mismo a perforación no lo observo tanto la variabilidad. Por ejemplo, hace poco estuvimos con gente de Sonchales que están trabajando buenísimamente bien, son una barbaridad. Y ellos hacen estudios hidrogeológicos y todo. No le encontrá la explicación. Yo digo, también no hay tantos estudios hidrogeológicos acá en la provincia de Santa Fe como hay en Córdoba. En Córdoba hay muchísimo, en Santa Fe encontrás poco, muy sectorizado. Sinceramente, yo he ido a los procesos de hidrogeología y nunca encontré una explicación. No es un cambio de un 3, un 4, un 5, un 6. No, 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 no. De un 2 a un 6. Eso es lo que a mí me llama la atención. No, 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 pero a todos nos llama la atención. En realidad, tendrá su explicación. Depende de la dinámica de los acueductos. La verdad es que, bueno, tendría que haber un hidrogeólogo para explicarlo, pero se observa eso que vos estás diciendo. No, no, no. No le puedo dar una explicación más científica de lo hidrogeológico, porque la verdad que todas las veces que quise entender ese... Tampoco nadie me lo supo explicar bien, pero es muy llamativo eso. Yo creo, bueno, tiene que ver con la profundidad, fundamentalmente, obviamente. Muchas veces uno dice que uno tiene un pozo acá y lo tiene a 100 metros, pero tiene profundidad y que no hay que ver. Yo creo que también mucho tiene que ver que cuando se hacen las perforaciones, los estudios hidrogeológicos que se hacen son... Los estudios de fuente no sé, viste. Hay quienes trabajan bien y quienes no, como en todo. En el lugar donde se hizo la perforación no se hizo el trabajo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Muchos servicios, como Murphy. Iba a haber gente de Murphy acá. No pudieron venir. No vinieron. Hubieron que dejar a Buenos Aires por un problema que tenían con la cooperativa. Ah, bueno, pero por ejemplo, ellos podrían dar una buena recuperación. En Murphy, por ejemplo, acá, cuando hicimos el estudio, era una de las localidades peores, como estaba en el ranking de las peores de Arsénico, creo que tenía más de 300. en agua subterránea y por cambios de perforación, o sea, abandonar algunas y hacer nuevas, lograron bajar 80. O sea, si de 300, 80 es un montón. Y después igual tienen una planta de tratamiento porque hoy con 80 no cumplen. Pero es así, es muy llamativo el tema. Y otro, no hay casos insólitos. Te digo, lo que pasa en el subsuelo es difícil de entender. La realidad de Cacadañá, por ejemplo, es que nosotros en los 26 pozos que estamos bombeando agua, hoy se está usando prácticamente la mitad de los pozos porque son los que menos cantidad de arsénico que estamos notando. Claro, claro, claro. En un recorrido de prácticamente 2 kilómetros, como están los pozos nuestros, 2.000 metros, sabemos cuáles son los pozos que menos cantidad de arsénico y nos ha bajado considerablemente también el arsénico. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por cambio de fuente muchos servicios han logrado mejorar digamos la calidad del agua provisa en la ciudad. También creo que ocurre muchas veces, no sé bien el nombre técnico, pero es cuando se hacen perforaciones y se conecta un acuífero con otro. Hay sectores donde se conecta. O sea, los acuíferos confinados en algunos puntos pueden, digamos, contaminarse unos con otros y ahí va variando también la calidad del acuífero. Pero es un tema muy complejo esto de la hidrogeología. Y ya te digo, en Santa Fe no hay tantos estudios hechos al respecto como, por ejemplo, en La Pampa y Córdoba. En La Pampa y Córdoba hay grupos de hidrogeólogos muy abocados a estudiar eso. No así está en Santa Fe. Claro, lamentablemente hay estudios muy bien. Claro, la hidrogeología en regiones donde el...